No entiendo por qué vinimos acá No entiendo por qué alguien dice suficiente Y te lleva del montón Te separa del presente No creo en la televisión No leo diarios ni me cuelgo Tienes vivo en esta habitación Pero en la vereda de frente Si no soñara con un mundo Sin más tristezas ni carencias No hay dolor Me voy Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir de acá Está todo bien Soy yo el que está mal La paz está en guerra Y todo es como siempre El que gana es el ladrón El que miente, el que estafa El que no siente Habrá lugar donde el sueño es real Donde no hayan caretas Ni traición, ni muerte Cuando canta el corazón El paisaje es igual al de mi mente Si no soñara con un mundo Sin más tristezas ni carencias No hay dolor Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir de acá Podrán gobernar con miedo y terror Porque para eso están Dios La Virgen y el pecado Te persiguen con perdón Con consumo, violencia y encerrado Quedas en el medio de esta orquilía En el costado de este gran supermercado Condenadas alegatis Y es que siempre es a nosotros a los que Parece que nos vamos alejando Y que ya nadie se acuerda A donde vamos Gente nace y crece Trabaja y muere No encuentro la razón de estar callado Es un copia de esos tres o cuatro acordes Despertar a los instintos del letargo Evitar el rebaño Buscando la puerta Donde la libertad me está esperando Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir de acá Y si esta vida se deshace Y si esta vida se deshace Y si esta vida se deshace Y entre alegrías vuelvo a ser feliz No me quiero ir de acá ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! ¡Hasta la semana que viene!